Yo quiero daros la enhorabuena porque demuestra que vosotros sois aún más grandes que los jugadores del Barça. Quiero daros las gracias por habernos traído hoy la Copa a la Puerta del Sol. Esta es vuestra casa, esta Real Casa de Correos, es la casa de todos los madrileños. Y hay que decir que es un título muy especial para Madrid, para los madrileños, porque el atleti de balonmano vuelve a lograrlo 25 años después de haberlo conseguido la última vez. Muchas gracias por la camiseta y muchas gracias por el carné número uno, que es el único carné número uno que tengo en mis 60 años de vida y 30 de vida política. Muchísimas gracias.